Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a presentar la nueva aplicación de Interactive Brokers la cual es una aplicación sobre todo enfocada a gente joven o gente inexperta en el mundo de la bolsa en general y es una aplicación específica para teléfonos móviles, vamos a verla luego en móvil pero primero de todo te presentaré su landing oficial de presentación, es bastante nueva como digo y se llama IBKR Global Trader básicamente consiste en una interfaz más simplificada para poder operar en diferentes activos puedes hacer depósitos, retiros, lo mismo que haces con Interactive Brokers pero en aplicación además esa cuenta se puede vincular a tu cuenta principal de Interactive Brokers bueno, yo te invito a acceder como tal al enlace de la descripción, también fijaos en el primer comentario que te lleva a la landing oficial de Interactive Brokers donde presentan esta aplicación y donde además tienes enlaces directos tanto a App Store como a Play Store para descargarlos vale, accedes, como digo el enlace de la descripción, este es en móvil o en ordenador y aquí tendrás los dos botones para acceder a las respectivas tiendas de pues ya sea Android o iOS pero bueno, voy a comentar un poco cuáles son las bases de esta nueva aplicación luego la descargaré y te la enseñaré por encima desde mi móvil pues bueno, aquí puedes ver directamente una imagen de cómo se ve la app, se ve bastante bien y vamos a ver cuáles son un poco los puntos fuertes los cuales considera Interactive Brokers que tiene esta app primero de todo que puedes abrir cuenta y empezar a tradear en minutos gracias a esta aplicación luego también otra cosa interesante es que tienes la opción de tradear en stocks de todo el mundo de Estados Unidos, de Canadá, Europa y Asia otra cosa es que bueno, es muy segura y grande, esto ya lo sabemos, Interactive Brokers es gigante y pues obviamente su aplicación está ligada a Interactive Brokers porque es su aplicación oficial otra cosa interesante que tiene la aplicación es que tiene incorporada una calculadora de la cual también hablé en el canal, te lo dejaré en la descripción pues tiene una calculadora para poder evaluar e identificar oportunidades de inversión o de acciones infravaloradas además también tienes la opción de poder abrir cuenta simulada o cuenta demo aparte de la cuenta real y de esta forma poder testear ya sean diferentes estrategias o directamente pues la aplicación en general haciendo compra y ventas sin riesgo al tener pues una cuenta demo que puedes usar y bueno, además de eso pues obviamente ofrece todas las opciones disponibles que están en todo tipo de brokers normales entonces bueno, para ello, como digo, para instalarla una vez estés en la landing seleccionarías cuál es tu dispositivo móvil, en mi caso es Google Play y por aquí como yo tengo vinculado también Google Play a mi correo ya tengo la opción de instalarlo y se me instalará en el teléfono aunque le des del ordenador si no tienes vinculado pues directamente abres ya sea Google Play o pues es decir Play Store o directamente App Store y buscas el nombre que tienes aquí de IBKR Global Trader vale, y te va a salir inmediatamente como primera opción simplemente búscalo con ese nombre pues bueno, voy ahora a empezar a grabar el móvil y vais a empezar a abrir el móvil que tengo aquí la app ya instalada, la voy a abrir y como ves puedes iniciar sesión o registrarte puedes iniciar sesión directamente con tus datos de Interactive Brokers o registrarte en mi caso, como ya tengo cuenta de Interactive Brokers normal, vale, de la app normal o de la web normal voy a iniciar sesión, pero si no tienes aún cuenta y ninguna vinculación con Interactive Brokers pues te registras básicamente aquí en el botón pondrías lo que son los datos de registro correo electrónico, nombre de usuario y contraseña, país y luego pues bueno, empezarías a continuar, digamos, verificando tu identidad y los diferentes pasos que te pida que son sencillos y están guiados paso a paso vale, en mi caso como digo, inicio sesión porque tengo cuenta de Interactive Brokers así que voy a buscar aquí para poner mi nombre de usuario que pondré mi correo y mi contraseña de Interactive vale, no, el nombre de usuario no es el correo sino que es el nombre de usuario con el cual inicia sesión en Interactive Brokers ya que se hace desde nombre de usuario y no desde contraseña el inicio de sesión si no lo sabes, pues básicamente le pones a que lo has olvidado y entonces sí lo podrás recuperar a través del correo y demás y bueno, pues la contraseña más de lo mismo la contraseña con la cual inicia sesión en Interactive Brokers le damos a iniciar sesión como dije, si aún no tienes cuenta, pues te la vas a crear y listo, vale ahora en mi caso me pide un código de confirmación porque lo tengo con verificación en dos pasos el inicio de sesión así que me... le voy a dar a enviar código así que bueno, voy a ver si me llega vale, me acaba de llegar así que voy a introducirlo una vez introducido le das clic a enviar voy a darle aquí a omitir por ahora que es una opción de registro rápido de inicio de sesión rápido, perdón y bueno, pues por aquí tenemos ya como tal la cuenta, vale y aquí pues ya vas a poder hacer transiciones te vas a poder depositar, retirar, convertir de una divisa a otra como ves, lo tienes todo por aquí con diferentes botones en el lateral izquierdo arriba puedes ver tu cuenta el efectivo que tienes, etc configurar diferentes cosas ver historial, etc y aquí en títulos principales pues ahora mismo no tengo acciones en cartera porque estoy usando una cuenta que tenía de pruebas pues vas a ver que tienes aquí el botón de buscar acciones vas a poder buscar la que quieras por ejemplo, voy a buscar la típica de Google y dentro vas a poder abrirla ver el gráfico completo poder hacer compras y ventas tienes aquí los dos botones bien señalados ver los datos de mercado por ejemplo, le doy a comprar voy a poder poner a compra límite o una compra a mercado si quiero que se jude a precio de mercado con el número de acciones que quiero comprar si quiero que sea de día o permanente y todo bastante sencillo, ¿vale? para poder hacer también desde la propia aplicación todo vinculado, ya sabemos, a Entretty Blockers tienes también la opción aquí de poder hacer el depósito seleccionarías el método que más se adapte a tus circunstancias y pues harías un depósito sin ningún tipo de problema también la opción de retiro si quieres retirar efectivo y bueno, son todas las opciones que están disponibles en la propia web de Entretty Blockers simplemente con un poco simplificadas quizás alguna no está pero en formato app móvil lo más sencillo posible y como ves, todo es bastante claro para que no puedas liarte demasiado y al final es un poco el objetivo de esta nueva aplicación de Entretty Blockers sigue manteniendo la otra pero esta es la nueva pues bueno, voy a volver ahora un momento al ordenador para enseñarte bueno, que al final pues esta app es oficial de Entretty Blockers como ves esta es la cuenta dentro de Play Store de Entretty Blockers Group con todas sus aplicaciones está la de IBKR móvil muy famosa y utilizada y pues bueno, han decidido sacar esta nueva versión que pues es más simplificada para personas que quieran algo más básico o que lo quieran todo más claro y bueno, está bastante bien a mí me gusta más que la versión original de Mobile de Entretty Blockers además también tienen otra app que creo que es del impacto en el planeta de tus inversiones o algo así pero es poco conocida, ¿vale? pero bueno, nada espero que te haya gustado y sobre todo pues informado de alguna forma ese vídeo si es así te agradece un like que no cuesta nada cualquier comentario, sugerencia aportación en los comentarios tienes más vídeos de Entretty Blockers en la descripción y también de otras plataformas nos vemos en el próximo vídeo